Rápido, estoy totalmente de acuerdo con Nuli, excepto en que yo creo que mañana sí que puede jugar Bale por aquello de que es el jugador más en forma y es el único que puede tener más mordiente y tal. Pero, al respecto a lo que dice Uriah, estoy alucinando, alucinando, de verdad. Creo que si algo tiene el Real Madrid, y de hecho muchos atléticos habláis habitualmente de ello, es una profundidad de plantilla y una capacidad presupuestaria que le permite tener la plantilla que tiene el Real Madrid. Si a principio de temporada alguien se imagina, Rubén Uriah o a cualquier otro periodista, diciendo que es un ultraje, que Zidane salga, o el entrador del Real Madrid salga con James, con Isco, con Varane, con Danilo, a Anoeta, me parece de verdad llamativo con Sergio Ramos. Ramos tiene una profundidad de plantilla brutal. Y los suplentes del Real Madrid son de un nivel y de una calidad totalmente de garantías, infinitamente superiores a los suplentes del Sporting de Gijón.